Nunca nos paramos a pensar en los diferentes tipos de escuelas que hay en el mundo. No todos pueden acceder a una escuela decente con sus mesas, pizarras, materiales y las nuevas tecnologías que creemos que es tan fácil acceder. Hay colegios que son al aire libre, las mesas son escasas y no tienen la suficiente tecnología como para poder aprender tan fácilmente como cualquiera de nosotros. Nosotros nos estamos quejando continuamente de nuestros colegios y no tenemos ni ganas de ir. Sin embargo, hay niños que dan gracias por tener menos de la mitad de lo que tenemos nosotros. Esos niños van contentos al colegio porque lo único que quieren es aprender. La mayoría de ellos juegan en la calle con lo primero que se encuentran. Incluso desde bien pequeños se tienen que poner a trabajar o a pedir para salir adelante. Y nuestra única preocupación es venir a clase. Incluso hay niños que tienen tantas anchas de aprender que se desplazan entre caminos hasta otro pueblo para poder ir al colegio.